Bueno, lo primero, ¿cómo te sientes al estar aquí en el Festival de Málaga? Muy ilusionado, porque es la primera vez en Málaga, la primera vez en el Festival. Y me había dicho la gente que era muy bonito, pero no me lo esperaba tanto, me pareció un espectáculo. Además, toda la gente ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Mucho amor, mucho bariño, mucho calor y mucho ambiente, sí, sí, por favor. A un murciano lo agradezco. Y bueno, que no sé, ¿has podido ver el trabajo de algún compañero? Acabo de llegar, de hecho acabo de llegar de Roma, porque hemos estado ahí presentando la tercera de la Casa de Papel y la primera de élite. Entonces, estoy recién aterrizado. O sea, que nada, ¿no? Nada de nada. Hoy es mi día uno. Pues nada, pásatelo muy bien, disfruta mucho, ¿vale? Muchas gracias, un placer.